Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, dame mi corazón. Buenas tardes señora directora, queridos estudiantes y estimados colegas. Hoy estamos recordando un año más de nuestra independencia, recordando el Día de la Patria, un 6 de agosto. Ahora estamos recordando los 193 años de la independencia de Bolivia. Tras 16 años de lucha por la independencia de la República y la creación de un país propio, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, expidió el decreto del 9 de febrero de 1825, donde convocó a una asamblea deliberante para definir el futuro de la nueva nación. Antonio José de Sucre se encontraba en la ciudad de La Paz cuando expidió este decreto, cuyo primer punto indicaba el deseo del ejército libertador de redimir a las provincias del Alto Perú de la opresión española para que éstas tengan dominio propio. Este artículo del decreto se complementó con el punto número 3, donde se expresa la necesidad de que dispongan de un gobierno que las preserve y dirija. Con estas bases, la Asamblea Deliberante se reunió en Chuquisaca el 10 de julio de 1825. La referida asamblea debía haberse realizado en la ciudad de Oruro, pero por ciertas dificultades naturales se cambió la sede de la reunión a Chuquisaca. Presidió la Asamblea Deliberante José Mariano Serrano y lo acompañó en la vicepresidencia José Miguel Lanza y José Vallivian. Quienes presenciaron como las deliberaciones se prolongaron hasta el 28 de julio para posteriormente, en el mes de agosto, decidir si las provincias del Alto Perú se unirían a la Argentina o si se declaraban autónomos de todas las naciones, tanto del Nuevo como el Viejo Mundo. El 6 de agosto de 1825 se realizó la primera Asamblea Deliberante, recordando el primer aniversario de la Batalla de Junín, ganada por Simón Bolívar, 6 de agosto de 1824. En esta asamblea se proclamó la independencia de la Nueva República, llamándola Bolívar en homenaje al libertador Simón Bolívar. Y como capital de la República, la ciudad de Chuquisaca, con el nombre de Sucre, en homenaje al mariscal Antonio José de Sucre. En 1826, el diputado de Potosí, el presbítero Manuel Martín Cruz, propuso a la Asamblea Nacional el nombre definitivo de Bolivia. El acta de la independencia fue redactada por el presidente del Congreso, José Mariano Serrano. El primer presidente de la República fue Simón Bolívar y el segundo, Antonio José de Sucre, considerado como padres de la patria y nosotros como hijos predilectos. Es así que la ideología de Bolívar era tener una patria libre e independiente. Para que nuestra patria sea grande, necesita que sus hijos se preparen estudiando, cultivando valores como la unión, responsabilidad, esfuerzo y la fe. En la presente etapa que vive el país a partir de la aprobación de la nueva constitución política del Estado, se consolida el Estado plurinacional Bolivia, vive el momento de transformación estructural. Ayer vivimos un Estado nacional y hoy vivimos un Estado plurinacional, con los cambios ideológicos de vivir bien, estableciendo la nueva alianza de sectores sociales, como un acuerdo para la convivencia armónica expresada en valores que articula lo humano como la totalidad de la naturaleza. Para terminar, queridos estudiantes, papás, colegas, ayúdenme a decir gloria a los protomártires de la independencia. ¡Viva Bolivia! Muchas gracias. Salve, 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 oh, que me hagas de la felicidad, salve, 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 oh, patria se brinda el valor, no hay su lucha y sube de la felicidad, no hay su anhelo, 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 no hay su anhelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y que ¡viva Bolivia! Buenas tardes. Voy a cesitar un poema, mi querida Bolivia. El título de mi poema es Soy Boliviano, autor anónimo y dice así Bolivia por el libertador Bolívar Zobo por la sangre de nuestros héroes Amarillo por nuestra riqueza Verde por nuestra abundante flora y fauna Mi patria es bella como las estrellas manantial No hay riqueza como la riqueza de mi tierra natal Tierra de turismo, nación de bellas mujeres Pueblo de arte y deporte Estado del altiplano, llana y oriental Patria linda con nueve departamentos Y yo por mi Bolivia orgulloso canto mi himno nacional Boliviano de corazón, orgulloso de nacer en este país Libre ya soy, inocente ya fui, valiente ahora soy Increíbles lugares poseen mi país Y por eso y con amor y voluntad Yo grito, soy boliviano Gracias y que viva Bolivia Mamita 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 dua Mamita 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 Pam Mamita 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! Linda morenita, dame tu amor, dame tu calor, no, no me niegues por favor. Déjate de orgullos y ven junto a mí, juntito a mí, no me niegues, mira por favor. No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena. No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy intocable, linda morena. ¡Sí, mi cholita! ¡Suscríbete! 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 Ya por fin cesó la lucha, y libre y feliz me siento, ya de paz sólo el ascenso, por donde quieras escucha, quince años de horrible guerra, por la libertad querida, oh cuánta sangre vertida, oh cuánta sangre de historia, de mi nacer está escrita, mas hoy la voz maldita de guerra, sigue la gloria, pues mi angustia tocó al fin, y hoy libre y feliz independiente, os ten tomado mi frente, con los glábulos de junín, y resplandece mi cielo, cual sol cuyo brillo encanta, de sucre la gloria santa, que hace inmortal este suelo, Bolívar me dio su nombre, y sucre su corazón, gracias. ¡Gracias! Sí, me aguardó mis y tapimicín, juicio, no te cregué mi corazón, me abandonaste y me besocaste a mi pobre corazón. Si me volvés a buscar, tú si mismo es natural, búscate otro que este corazón, busca quien lo quiera. Si me vuelves a buscar, el fin mismo es natural No me abandonaste y no pides, no te has dado a mi pobre corazón No me abandonaste y no pides, no te has dado a mi pobre corazón Si me vuelves a buscar, el fin mismo es natural No me abandonaste y no pides, no pides, no pides, no pides, no pides Escucha Bamba, mi vida hermosa, donde he nacido, donde he crecido mi valle florido También le canto a tu grandeza, de tus campiñas y valles floridos de gran belleza En tus campiñas y valles floridos de gran belleza Las hermosas primaveras de tu viña y tus praneras En tus valles se le tratan una que otra serenata La ira, 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 la ira De tus campiñas y valles floridos de gran belleza Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros Soy Mateo, mamá, y sacari, de tercero A Y hoy voy a recitar Bolivia, patria mía, autora Nora Sánchez Cordero Del sahamani, nimani, cualientos, pincelados Muestran sus paisajes del hermoso altiplano Llamas y cuñes de alpacas Elegantemente juguetean desafiando la paja brava de este suelo boliviano Chuquisacatarí y Cochabamba Son inmensas y fecundos valles Donde el sol pinta de mil matices Bellas flores, dulces frutas y sonrisas felices Es el rugir de los jaguares Es la alegría de las mozas Es el trino de los pájaros Y son las bosques tropicales Las que inspiran las leyendas, canciones y poesías De Benny Pagno de Santa Cruz Y sus selvas naturales Todos los niños de Bolivia en este día hermoso Te saludamos, patria mía Oye ¿Qué? Necesito hablar contigo ¿Otra vez? ¿De qué? De los ocho potentes de la acción Que bailan a los dos tíbulos de fin La canción ya me duele la cabeza ¡ десяmadej11! ¿Cuáles, parking, des어졌� deslado? ¡Cháles,iley! ¡Las edición, Eddy! ¡��는 bállas, arriba, arriba! ¡Válta, 해�ó en pere이다! Lógolo, detrás voce ¿Lógolo, detrás voce ¿Lógolo, detrás,io, oí, 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 oí ¡Suscríbete al canal! 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 enamorado, Bolivia es aquel que te ama y te añora y que sin estar en tus suelos te festeja en tu día, llora por amor, a ti sufre por volver a respirar su aire, a bailar un zapateo o una linda cumbia andina, y yo te escribo sin ser poeta ni tener la mejor del mundo porque no la necesito para gritarte sin miedo, viva Bolivia, viva mi patria querida, cantuta en flor, libre y soberana, gracias Buenas tardes a todos, hoy voy a recitar el poema de mi patria Bolivia Patria del laurel y de olivo Del cóndor que se levanta de la montaña que canta, patria de color nativo Abecedario de cimas que se siente palpitar, y muestrario de los climas, pero sin beso el mar Dulce patria prisionera, sobre la torre cerona, ya clarea la mañana Des tu libre primavera, corazón del continente que se desangra en la cumbre Pero su herida reciente arroja choros de lumbre, gracias El Chiru Chiru me llaman a mi, por robar tu corazón Bailando con la fe yo mi alma le entrego a la Virgen del Socavón Arrrr El Chiru Chiru me llaman a mi, por robar tu corazón Bailando con la fe yo mi alma le entrego a la Virgen del Socavón El Chiru Chiru me llaman a mi, por robar tu corazón Bailando con la fe yo mi alma le entrego a la Virgen del Socavón Esta es la diámbla, la fe yo mi alma le entrego a la Virgen del Socavón Esta es la diámbla, la fe yo mi haría, orgullo nacional Como el Chiru Chiru seremos leyenda, la tradición duro Esta es la diámbla, la fe yo mi haría, orgullo nacional Como el Chiru Chiru seremos leyenda, la tradición duro ¡Arrrr! ¡No! ¡Muerza Satanáss! ¡Muerza Satanáss! ¡Muerza Satanáss! Arrancó la capa Esta diablada peludiaria A Bolivia, autor Bejamín Guzmán Ya por fin cesó la lucha y libre feliz me siento Ya de paso le la sento, por doquier se escucha Quince años de horrible Geza por la libertad querida Oh cuánta sangre la historia en quiebras, llanos y ciezas Con cuánta sangre la historia de mi nacer está escrita Mas hoy la voz maldita de Geza sigue a la gloria Pues mi angustia tocó el fin y hoy feliz independiente Ostento, honzada mi frente con los lauros de Junín Y resplandece mi cielo cual sol cuyo brillo encanta De Sucre la gloria santa que hace inmortales de suelo Bolívar me dio su nombre y Sucre su corazón Es el iris mi pendor, soy Bolivia, no os asombre Venid hijas de mi amor, joyas de mi diadema Venid aquí como emblema de riqueza y valor Gracias Gracias Adentro El corazón de la flor te traeré De la flor enamorado de mi montaña De mi montaña que se llama la cuesta de Salma De mi montaña que se llama la cuesta de Salma Ay que lindo que ha cantado chulita posa Que se venga la segunda para mi tierra hermosa Vamos, vamos, vamos Cuadurito, cuadurito Van a estar profesor, aguantad compañeros Hoy voy a necesitar Parla Autor Tomás Conor 6 de agosto Hermoso día Que saluda al patrottismo Recordando el heroísmo Esta nobleza patria mía Como en el caos profundo Surgió bella y excelente Grande esta tierra y potente En los planos del nuevo mundo De Bolívar y Hermosa A la libertad nacida A la frente ceñida Y lleva de laureles y restas Su noble historia Sus hijos bravos y fieles Su nombre y campos de gloria Yo te adoro patria mía Yo te adoro patria mía Es tuyo mi destino Y a saludarte me inclino Reverente, reverente en este día Gracias Yo soy Brian Dubina Y hoy te presento la danza De los huacatogorris Viva mi patria bolivia Música Música ¡Gracias! 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 Amorcito no te vayas, quédate, siéntete a mi lado Amorcito no te vayas, quedarte siempre aquí a mi lado Llorarás al recordarme como yo llorar, ay al recordarte Llorarás al recordarme como yo llorar, ay al recordarte Llorarás 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 al recordarte Me he visto con ella, no trates de ocultarlo No sabes cómo duele, esto me está matando Y lo que te quería, y lo que te amaba Porque no hiciste esto, no puedo vivir en mi corazón Y todo lo que me he hecho aquí Y me he visto con ella Y me he visto con ella Y todos disfrutando de la presentación de Pasión con Olivia, USA Celebrando los 194 años de independencia Yo les llamo a Olivia, quiero ser los días